¡Suscríbete! Nos deleita con pena, con epicidad, con emoción y con misterio incluso. Todo reunido en este capítulo 1104, el cual hoy vamos a analizar, porque desde luego corto que no se queda. Bueno, de hecho, he estado ahora revisando el capítulo y la verdad que sí que es cortito el capítulo, pero dentro de lo corto que se queda, la verdad que cuenta unas cuantas cosas. A todo esto, hoy la review va a estar con nuestro querido Renault Aporro aquí acompañándonos, así que disfrutemos de la review. Como siempre, Nakamasuelis, antes de empezar con el videíto, me encantaría pediros, por favor, porque si no estáis todavía suscritos al canal, vayáis ahí debajo y le deis mucho amor, no amor o amorcito, no. Mucho amor al canal de Tito V, que ya lleva ocho años y pico y bueno, pues está viejecito el canal, hay que cuidarlo como a nuestros abuelos. Y le deis al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo. Oda nos empalma este capítulo 1104 con tal y como empezó el 1103, que es pues con ese Bartolomio Kuma a punto de meter un tremendo puñetazo a Saturnino, al cual pues bueno, pues estábamos un poco 50-50, ¿no? Porque no sabíamos si iba a llegar a impactar en el propio Saturnino o no. La manera en la que nos narran el puñetazo es bastante bonita y poética, porque primero vemos a un Kuma efectivamente cargando ahí con todas sus ganas el puñetazo, pero acto seguido lo que vamos viendo es como una especie de mini flashback recordatorio de todo lo vivido por Kuma debido al propio Saturnino sobre todo. Vamos viendo como el propio Saturnino le dice a Kuma cuando es un niño que su existencia tiene que ser un esclavo hasta la propia muerte. Luego vemos al padre de Kuma diciéndole pues que su madre murió. Luego vemos a Ginny diciendo que es muy feliz. Luego que muere. Luego el nacimiento de Diego el Riboni. En resumen, un poquito pues muy resumido todo el trayecto de vida bastante desgraciado de Kuma. Acto seguido volvemos al presente y vemos un Saturnino preguntándole a Vegapunk que a qué se debe esto, que se supone que Kuma debería de haber sido totalmente reventado y destruido. Porque en cuanto Kuma se fue con los revolucionarios Saturnino pulsó ese famoso botón que vimos hace pocos capítulos que resultaba que Kuma tenía un botón de autodestrucción el cual en cuanto se pulsara sería una bomba que reventaría absolutamente todo y sin embargo al pulsarlo no pasó. Tras eso vemos una imagen de Kuma que es espantosamente terrorífica en el buen sentido porque vemos un Kuma ido de la olla rellenísimo de rabia que finalmente nos trae una resolución y sí, golpea a Saturnino. Y de hecho lo golpea... Bueno, 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 qué dibujazo, qué hostión. O sea, yo me atrevería a ponerlo al nivel o incluso superando un poco al puñetazo de Luffy al Tenrubito porque es igual o más satisfactorio, porque en ese puño va implícito todo lo que anteriormente Oda nos ha enseñado en ese mini flashback. Vemos cómo Saturnino sale despedido, choca contra edificios, se rellenta de un montón de edificios, la gente lo flipa porque un humano normal y corriente en principio se ha atrevido a golpear a Algorose y a la máxima autoridad del mundo. Todos los marines están flipándolo por lo sucedido recientemente diciendo que este es un incidente que será marcado en toda la historia y bueno, a Oda como que nos da a entender un poco que parte del incidente es que se haya pegado a un miembro del Gorose y si solamente es eso el incidente, la verdad que me tocaría bastante las pelotas porque nos hemos montado aquí unas películas increíbles de que si Kuma muere, Vegapunk desaparece, uno del Gorose y puede incluso morir, toda la isla reventada, no sé qué. Esperemos que el incidente vaya a mucho más de haber pegado a un miembro del Gorose y que seguramente sí porque el final del capítulo promete cositas, pero veremos. Tras ese instante de repente todos se despegan del suelo porque recordemos que absolutamente todos los mugiwaras y gente que estaba por ahí estaban por alguna extraña razón pegados al suelo y no podían moverse. Dos opciones, una se debía al poder de Saturnino que de una manera u otra podía hacer eso o dos, Saturnino al ser el ministro entre comillas de la ciencia dentro del Gorose y estar por encima de Vegapunk, también podría tener acceso a todo lo que Egghead se refiere. De esta manera Saturnino puede bloquear, de la misma manera que Vegapunk puede bloquear las botas de los mugiwaras pegándose contra el suelo como en una especie de imán. Cualquiera de las dos está claro que era por Saturnino y ahora que ha salido despedido pues se han desactivado y todos pueden andar. Y tras esto sucede lo que yo creo que todos desde el principio del flashback hemos estado deseando y es que por fin se funde ese enorme abrazo entre padre e hija, entre un pobre padre como Kuma el cual ha tenido una vida llena de desgracias y una hija la cual pues no solamente ha tenido una vida llena de desgracias también sino que además ha ido tras su padre constantemente sin entender nada porque su padre no le mandaba cartas, porque evitaba el padre ver a su hija, a Bonnie. O sea, tras un montón de dudas de misterios que la propia Bonnie no entendía pero que sabía que había gato encerrado, pues se funde en un abrazo en el que la propia Bonnie llorando a más no poder explica a Kuma que muchísimas gracias por todo, le da las gracias y le explica que por fin pudo ver sus recuerdos y consiguió entender absolutamente todo. Entendió que Kuma le mandó un montón de cartas, conoció de manera indirecta a Ginny, a la madre de Bonnie la cual no pudo conocer porque falleció y descubrió que fue una grandísima mujer. En resumen, por fin Bonnie se funde en un abrazo que llevaba años deseando hacer en su padre. Y la cosa más clave de todo esto, además del emotivo abrazo, es todo lo que Vegapunk está pensando mientras ve ese abrazo. Porque Vegapunk explica que efectivamente instaló un botón de seguridad dentro del propio Kuma, pero que ese botón al pulsar no sería una grandísima bomba de destrucción como pidió Saturnino que fuera, porque eso en cualquier momento lo podrían utilizar como arma de destrucción arma suicida para cualquier situación. Y de hecho, eso es lo que intentó hacer Saturnino, si os fijáis, en cuanto los revolucionarios tuvieron a Kuma, Saturnino pulsó el botón. ¿Y qué es lo que hacía el botón en lugar de una grandísima explosión? Pues en resumen, dejaría a Kuma en estado vegetal total, es decir, automáticamente se le desactivaría el cerebro, el cuerpo y todo, y esto haría que de una manera u otra dejara de acatar las órdenes de aquel que estuviera haciéndolo. Pero claro, hay algo aquí a Vegapunk que le deja muy extrañado, y es que el botón lo que hace es desactivar a Kuma, no que vuelva a tener voluntad propia. Entonces, al desactivar el botón, ¿por qué automáticamente Kuma pudo venir hasta Egghead directamente, concretamente a donde su hija, a donde Bonnie? Entonces es cuando Oda nos alimenta un poco más de misterio y dice esta frase del Dr. Vegapunk que es así. ¿Acaso esa información era cierta? Decía que la característica principal de las personas de la tribu Buchaner no solo era su fuerza física, sino que ellos también... Y se queda ahí el asunto. Yo creo que va porque tienen la capacidad de algo así como dividir personalidades o separar o incluso tener más de una personalidad o más de un alma o algo del estilo. Algo que hace como que una bifurcación y que pueda tener más de una personalidad, y eso pues se podría atar a la teoría de que tengo de que Kurohige también es un Buchaner y por eso pues puede tener más de una Kuma no Mi, por eso mismo se le ve con diferentes personalidades, incluso con diferentes rasgos físicos de diferentes anillos a veces. A veces les falta un diente, otras veces no les falta ninguno. Es decir, como si en Kurohige hubiera más de una persona. Pues ojo que la tribu Buchaner no sea ese secreto. Y yo creo que esto puede ser la razón por la cual Kuma también ha podido hacer esto que vemos ahora, porque en cuanto se desactiva automáticamente la mentalidad de Kuma todavía queda un Kuma dentro, por decirlo de alguna manera, y es la que le ha llevado hasta aquí ahora mismo. A todo esto indirectamente Vegapunk ha salvado la vida de los revolucionarios. ¿Y por qué? Pues porque en cuanto Saturnino pulsó el botón, automáticamente Kuma se desactivó y recordemos que ese momento lo vimos en el manga. Y es cuando tenemos esa escena de Dragon frente a un Kuma sentado diciendo constantemente, sí señor, sí señor. Como que está constantemente escuchando y acatando las órdenes que en este caso pues Dragon está hablando. Y de repente en ese momento coge y se le va la olla a Kuma, se levanta y empieza a ir corriendo y desaparece. Ese momento es en el que Saturn pulsó el botón y desactivó la conciencia de Kuma y tenemos el Kuma pues que tenemos actualmente. En ese mismo instante, si Vegapunk hubiera cumplido su palabra, en vez de desactivarse y haberse ido corriendo, en ese momento hubiera explotado en pleno Kamavaka y hubiera reventado a todos y cada uno de los revolucionarios. En resumen, Vegapunk salvó a los revolucionarios. Volvemos al capítulo y vemos no solo a Sentomaru como tranquilo, sino también incluso al propio Kizaru, el cual en este capítulo da más muestras de humanidad incluso, como sonriendo un poco tranquilo pero diciendo ya no hay marcha atrás. Entendiendo pues que Saturnino a pesar de que haya salido volando, pues que bueno, pues que obviamente va a volver, pero como que de una manera u otra se le ve sonriente, entiendo yo que porque Kuma, que al final es medio amigo también de Kizaru, ha podido encontrarse con Bonnie y tener ese abrazo a pesar de que ahora mismo seguramente tengamos el final de Kuma aquí. Y toda esta situación termina con un abrazo de Bonnie a Kuma diciéndole que a pesar de que todo el mundo le considere un tirano, Bonnie sabe que es la persona más buena del mundo y es que efectivamente así es. Tras esto vuelve el caos, vuelve el miembro del Gorose, nuestro Saturnino, el cual pues se levanta y está destrozado, le falta un trozo de cuerno, le falta el brazo, tiene la cara súper reventada y dice oye Vegapunk dime la razón detrás de todo esto, tú planeaste todo esto, ¿verdad? A lo que Vegapunk explica pues que no tiene ninguna explicación a esto, obviamente no puso un chip de bomba de autodestrucción dentro de Kuma, pero que solamente tiene una explicación para toda esta situación que se está dando y es el amor que tiene Kuma, que todo esto se está haciendo por amor. A Saturnino se la pela a tres cojones lo que ha dicho Vegapunk y va con una de sus patas a atacar e intentar asesinar a Kuma y de paso a Bonnie, hasta que bueno pues el caballero de la tripulación, uno de los mayores héroes dentro de los Mugiwaras, el señorito Sanji pues va corriendo diciendo no voy a permitir que y automáticamente en otra viñeta tenemos una patada de Sanji al Gorose, a la pata más bien de Saturnino para desviar ese ataque que iba hacia Kuma y termina su frase diciendo que vayas a hacer más daño a Bonnie-chan. Si es que Sanji como te quiero, es que Sanji es una de las personas que más seguridad me transmite de todo One Piece, os lo juro incluso a veces más que Zoro porque siempre, Sanji siempre está ahí para ayudar, para proteger y para defender a quien sea. Tras esa patada desviadora de Sanji, vemos al otro Nakama que está por ahí, a nuestro Franky cargando un Franky Radical Beam diciendo efectivamente le debemos mucho a Kuma. Claro, además de salvar a todos de Kizaru en Shabaody estuvo durante dos añitos protegiendo el barco de los Mugiwaras, yo creo que algún que otro favorcito sí que le ha hecho. Y vemos a Kizaru pues como con una especie de gesto de padre orgulloso diciendo en realidad han crecido mucho. Y a todo esto que se me ha pasado en el orden del capítulo, esto es lo que pasa por no guionizar las reviews. Saturnino mientras está hablando a Vegapunk está regenerándose con fuego, algo que llama mucho la atención a Sanji antes, insisto, de que hiciera lo de la patada y demás. Está hablando con Vegapunk y está como regenerándose todo el brazo, el cuerno y todas las heridas con una especie de fuego. O sea, algo que ya sabíamos que era así, que Saturnino podía regenerarse, lo vemos pero ya de manera exagerada, no solamente con un ataque pequeño como el que le hizo Bonnie, sino que efectivamente le revienta. Lo que me extraña en todo esto es como que no estamos viendo Haki, ¿no? En Saturnino, es decir, ni cuando la pata se dirige a Kuma, ni cuando recibe el golpe de Kuma, ni cuando nada en ningún momento, ni cuando Bonnie ataca, Saturnino en ningún momento utiliza Haki. Que a ver, que Oda ya sabemos que los Haki los utiliza en base a cuánto le convienen y en cómo le sale de la polla. O sea, que igual de repente si pelea contra Luffy empieza a usar Haki y ya está. Pero que haya recibido tanta hostia y no se haya ni protegido tan siquiera, me da a mí a entender que no son capaces de usar Haki o algo del estilo y como que eso va hilado a la regeneración. Es decir, que pueden regenerarse y por eso no han tenido la necesidad de usar Haki nunca o no pueden usar Haki por alguna razón o algo del rollo. Pero bueno, lo más importante, la regeneración. Saturnino se queda como si no hubiera pasado nada. Tras esto sucede lo de la patada de Sanji y demás. Y tras esto, pues vemos efectivamente nuestro Franky metiéndose Radical Beam a Saturnino y atravesándole entero. Pero bueno, pues con más de lo mismo, ¿no? No utiliza Haki, le atraviesa, cosa bastante extraña y sabemos que más adelante pues se regenerará y ya está. Y tras ese ataque de Franky vemos como Kizaru aparece detrás de este y dice veamos ese crecimiento que han tenido los Muigwaras. Y mete ahí un pedazo de ataque que Franky sale despedido. Yo creo que va a ser capaz de aguantar ese ataque pero hostia, ¿eh? Franky se acaba de comer un ataque de un almirante, poca broma. El Saturnino pues va regenerándose ese ataque que le ha hecho Franky que le ha atravesado entero. Lo de Saturnino y el Gorosei entiendo en general pero en especial de momento Saturnino la verdad que me deja bastante loco con el tema de la regeneración. Puede ser, puede ser que al ser el encargado de la ciencia dentro del Gorosei no sea algo como poderes demoníacos o Akuma no mi o lo que sea, como estamos deduciendo, sino que más bien tenga alguna explicación científica. Es decir, pues como que de alguna manera Saturn se haya instalado muchísimas células madre o alguna movida rara genética que se haya modificado él mismo para poder tener esta regeneración que un humano normal no tendría. De momento y siendo el único que conocemos podemos dar a entender que puede ser o por ser ministro de la ciencia y a raíz de eso pues lo que acabo de explicar o que todos los del Gorosei vayan a tener esta capacidad y entonces ya tiraría más allá de una explicación científica sino de que igual pues efectivamente son demonios o alguna movida rara que todavía no sepamos de One Piece. Lo iremos viendo con el tiempo de momento tenemos muy poca información, solo sabemos de uno de cinco Goroseis Y Odaki ya va a cerrar el capítulo con una doble página espectacular donde vemos pues bueno, por un lado que Atlas se está llevando a Akuma para curarle, o sea, a mí no sé qué sensación me está dando no sé si cada vez Akuma está ganando más probabilidades de salvarse o hay que seguir ofuscado en la posibilidad de que Akuma se sacrifique para salvar a los Mugiwaras. No sé cuál de las dos opciones está dando pero veo más posibilidades poco a poco en que Akuma se vaya a salvar y realmente yo bueno pues adoro a Akuma y me encanta pero es que creo que el final perfecto de Akuma es sacrificándose por su hija y por Nika aquí en Ejez. Con lo que a pesar de que adore a Akuma creo que es un personaje que debería de morir y no me haría mucha gracia por lo menos de momento a ver cómo evoluciona todo pero de momento y con lo que yo tengo en la cabeza no me gustaría que se salvara tenemos una imagen bastante imponente de Kizaru y de Vegapunk diciendo ahora que hasta Akuma ha aparecido de demasiados personajes aquí reunidos en este pequeño escenario, ¿no te parece? deberíamos aprovechar para acabar con todos a la vez y tras esto pues vemos a un Vegapunk bastante enfadadete mirándole a Kizaru diciendo no te ves Kizaru si hasta tu corazón no puede más con todo esto que estás haciendo o sea, dando a entender un poco de que Kizaru realmente todo esto lo está haciendo pues porque tiene a Saturnino detrás y porque es su trabajo y es bastante profesional dentro de lo que cabe entonces a pesar de que Kizaru persona no quiera Kizaru Almirante lo está haciendo y de hecho Kizaru vemos que hace una frase que me gusta mucho que dice es una lástima debería de haberme puesto unas gafas más oscuras dando a entender, me imagino pues porque no quiere que se le vean los ojos ya sea porque vaya a llorar, porque los tiene llorosos porque con la mirada al final se puede ver mucho y entender mucho la situación de una persona y como no quiere hacer todo esto y por eso unas lentes más oscuras sea por lo que sea desde luego Kizaru no está cómodo haciendo lo que está haciendo y eso me gusta y tras esto vemos una imagen general de Head con todos los barcos de la marina esperando órdenes y vemos, pues no sabemos si habla Saturnino o si habla Kizaru pero cualquiera de los dos dice la Buster Call ha sido autorizada el gobierno mundial ha determinado a esta isla como una grandísima amenaza todos los buques de guerra preparen sus cañones y destruyan la isla en nombre de la justicia es decir, por segunda vez para los Mugiwaras van a afrontar una Buster Call y no una como la de Nieslovy que era con vicealmirantes y demás sino una Buster Call serie de cojones con un almirante con el Gorosei con varios vicealmirantes también en resumen la isla de Head va a quedar destruida y devastada de hecho vemos en la última viñeta de todas al propio Saturnino bastante rayadete como podemos ver aquí diciendo que ahora mismo esta isla es demasiado peligrosa y toca pelotas porque hay por un lado un científico que está investigando y descubriendo todos los secretos del siglo vacío por otro lado también tiene a una tribu que debería haber sido extinta y todavía está a día de hoy como Kuma como Buchaner y una persona que se ha atrevido a revivir a un dios de antaño que tocó mucho las pelotas por lo visto como es Luffy con Nika Saturnino no está especialmente cómodo con esta situación pide destruir toda la isla obviamente se escaparán y se saldrán con la suya nuestros queridos Mugiwaras o eso espero a todo esto Oda nos ha planteado un misterio muy interesante en este capítulo que se me ha pasado comentarlo antes lo comento ahora es lo único que queda por comentar y es que los marines destacan que Luffy ha desaparecido que no se sabe dónde está nuestro protagonista y bueno un Yonko importante yo en mi afán por rear un poco agarrar el porro bien fumarlo duramente y hacer teorías pues la verdad que se me ha ocurrido una cosilla y es que creo que pueden estar de la mano el suceso que pasó en el anterior capítulo de que alguien le dio comida junto a la desaparición actual y es que ¿qué personaje Nakamas tiene el poder y la capacidad de almacenar comida y sacarla cuando quiera y de hacer desaparecer a una persona? una persona o sea un personaje claro que tenga sentido que esté aquí ¿quién? efectivamente Karibu Nakamas el puto Karibu está saliéndose con la suya está ayudando a Luffy de una manera espectacular es más Karibu ya ayudó a Luffy en su momento en la guerra contra Kaido cuando Luffy cayó que estaba reventado en ese momento apareció Karibu junto a los piratas de Trafalgar Low y fue él quien de su cuerpo de barro sacó un montón de comida que tenía anteriormente almacenada Luffy se la comió toda y consiguió ascender gracias a esa comida que le dio Karibu pues bueno se está repitiendo la historia Karibu ha dado la comida a Luffy y ahora mismo es quien ha cogido y con el barro se ha enterrado y ha escondido al propio Luffy pues para que se pueda regenerar recuperar tener tiempo para respirar y recuperar Haki o lo que vaya a ser pero dentro de poco yo creo que vamos a ver de nuevo a Nika a Luffy Nika para que ya de paso tanto Kuma como Bonnie puedan ver a su ídolo a su dios a Nika y de paso que de una manera u otra pues Karibu gane puntos a favor por salvar toda esta situación o sea yo de verdad que voy a tope con Karibu y veremos que pasa la semana que viene el capítulo la siguiente en principio también ahora tenemos unas semanitas de One Piece con lo que iremos viendo como avanza todo esto pero ya va oliendo a fin de arco de Hed más pronto que tarde y eso me gusta y me motiva Nakamas tiene muy buena pinta lo que se viene pero desde luego que está todo vamos patas arriba y más que lo va a estar en cuanto carga en la pólvora de los cañones que van a ir todos directos hacia Hed y que va a destruir la isla del futuro seguramente y hasta aquí Nakamasuel les llegaría la review de este capítulo 1104 insisto la semana que viene el capítulo y la siguiente también y la siguiente si Dios quiere también no la siguiente ya no espero que hayáis disfrutado muchísimo de esta review Nakamasuelis si es así ya sabéis me encantaría pediros un likecito y sobre todo que os suscribáis para ayudarme a seguir creciendo y no nos vamos a enrollar más Nakamasuelis muchas gracias por todo un saludo y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!